En Caliente Casino estamos listos para celebrar con suerte a la mexicana. Este 14 y 15 de septiembre, únete a nosotros para dar el grito y disfrutar dos días llenos de emoción. Prepara tu mejor jugada. Tendremos mega partidas de bingo con premios increíbles que no querrás perderte. Disfruta de nuestras cortesías y promociones en alimentos y bebidas con todo el sabor de México. Y por si fuera poco, baila al ritmo de la música en vivo y siente el verdadero ambiente mexicano. No te pierdas el carrito de shots y detalles que harán de esta fiesta algo inolvidable en nuestros casinos participantes. Ven a disfrutar de nuestras noches mexicanas en Caliente Casino. Ambiente, emoción y muchas sorpresas te esperan. Nos vemos este 14 y 15 de septiembre en Caliente Casino, donde México se celebra en grande.